¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. De acuerdo a esta encuesta de Mendoza, Blanco y Asociados, la aprobación del presidente López Obrador es del 75%, la desaprobación solamente del 15%. Todo un fenómeno. ¿Y cómo se explica esto? Por los programas sociales, por las obras de infraestructura, el combate a la corrupción. En esta administración se están dispersando 2.7 billones de pesos en programas para adultos mayores, para personas con discapacidad, para jóvenes, para quienes tienen una beca. Estamos hablando de por lo menos el 80% de 35 millones de familias que están recibiendo cuando menos un programa social. Pero también hay crecimiento económico. También tenemos una inflación controlada. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Tenemos un superpeso. No hay gasolinazos. Hay muchas cosas que destacar. Y bueno, pues la gente no es tonta, no es ingenua. Por eso el apoyo al presidente y lo que significa la continuidad de la 4T.